Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a volver a jugar al prefire Para ayer, perdón Y le va a dar esta vez mi sobrino No, tú Mejor tú dale Sí, mejor yo Y yo solo voy a ver cómo juegas Tiro Aquí estamos cayendo De uno De una Del avión Van a empezar Los disparos Vamos a ver Mostrar esto Y se me hace que no sé a dónde vamos a ir Pero está muy bien ¿Dónde es la zona segura? Y vamos bajando y bajando Y llegamos Vamos a ir a ese pequeño pueblito Porque hay muchas armas 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 Minecraft Minecraft Tenemos ahí los minutos Para que la zona segura Sí, ¿no? La zona segura Es de peligro Empieza el peligro Y empiezan a salir de todo Como que un agua Y los empiezan a matar Por eso la zona segura Y cuando eso empiece Significa que empezará el Mortal Kombat Y ahí es donde Entonces será balazo Está muy inmenso Pero entonces Dije miedo Entonces Ve a la zona segura ¿Qué? Tienes No, no dispares Tengo una shotgun Unas veces que disparan Tienes una shotgun Unas veces que disparan Como bombas Y explota Un Mirado Tienes una pistolita Ah, no No, esas se tienen Esas se consiguen A ver Ve a ver ¿Qué hay ahí? ¿Cómo puedo? ¿Se me hace que me pasé? Ah, no Arriba Arriba, arriba Sí, ya me acuerdo De que es arriba Corre, corre, corre Corre, me gusta Eso que bueno Te pasas Te pasas, Nico Te pasas ¿Cuál lejas? Yo digo que mejor Dejes la shotgun Ahí está Ahí está Y una Este Ahí Ya sé Ya me pongo Ahora sí vamos Brinca, brinca Voy a brincar Si es que puedo Ahí está Y no sé Por dónde Vamos a ir Pero Estás en zona segura Entonces Entonces yo digo Que mejor vayas Para atrás ¿Por qué no? Ya estás dando Disparando Vete ahí Vete ahí Vete a la moto Vete a la moto Digo Déjame voy a la moto Ay Se ve Se ve Se ve No Por qué Se ve Lo bataste Ahora Ahora ve Y puedes poner vida Sí Pero si Tien Si tengo Está Botiquín Ok Ok Bueno Voy por un vaso de agua Sigue jugando Acaba después Yo tu video Suscríbanse Al canal De mi sobrino Que es El enseñador Te enseña Porque te enseña Corre 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 No 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 ¿Cuántos quedan con vida? ¿Cómo ves cuántos quedan con vida? Ah, voy a agarrar la canzuela Ah, en lo azul dice vida Hay 22 con vida ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un circulito rojo! Ese no sirve para nada Es una leyenda Es una leyenda De una que... De una... Y cuando le contestas todo si es un miedo Te da un diamante Y si le contestas tu miedo Te partí la boca Sí, me partieron Es una leyenda de Samurai Donde... Donde... De un Samurai Voy a darle a... Y estamos aquí, de vuelta Sí, es cierto Sí, sí, es cierto Sí, sí, sí